Se prevé que en los próximos meses podría iniciar las obras alternas para construir puerto de aguas profundas en Bluefields, una obra que ha generado expectativa en los diferentes sectores ya que vendrá a facilitar el comercio. Algo que como Nicaragua, como país, productor, agroexportador y que exportaba muchas mercancías, ocupábamos Puerto Cortés y Puerto Limón y eso generaba que un contenedor se dilatara de dos, tres, hasta cuatro días, se gastara hasta 1200, 1400 dólares por trasladar un contenedor. Ya podríamos decir dentro de cuatro años cuando ya esté construido esta obra, que va a ser una obra de grandes dimensiones y también que va a tener tecnología punta porque van a poder entrar barcos del gran calado. Entonces, todo lo que es nuestra industria, sector agropecuario, zona franca, se van a borrar entre 600 y 700 dólares. Y tiempo también porque bien se va a estar de Managua hacia ese puerto entre 6 y 7 horas. Entonces, eso también a Nicaragua va a ser un atractivo en vista de que va a traer también mayor competitividad y tener ese puerto en el Atlántico va a tener acceso a que todas nuestras mercancías que producimos acá salgan, ¿verdad? Ya sea de Europa o la costa este de los Estados Unidos, que es donde después se distribuye para todos los estados de Estados Unidos. Ortega agregó que muchas ciudades se van a beneficiar con esta mega obra. Va a traer beneficio, especialmente en la zona central de nuestro país y podríamos decir, ¿verdad?, que Bluefield se puede convertir después de que ya esté instalado ese puerto construido en un gran polo de desarrollo económico porque ya van a estar muchas industrias en Bluefield, ¿verdad? También puede ser que varias maquilas se instalen en Bluefield porque la cercanía que va a haber con el puerto, ¿verdad? Eso va a traer más económico y también en tiempo para enviar los contenedores, ¿verdad?, de mercancías de los Estados Unidos y Europa. Entonces, creo que todo eso va a significar también generación de empleo, se va a dinamizar la economía en Bluefield y podríamos decir, pues, un cálculo que ya una vez integrado esa gran obra se podrían estar generando más de 20.000 empleos, pues, en la zona del Atlántico. La ejecución de la mega obra tendrá una duración de cuatro años con una inversión de 500 millones de dólares. Noticias 12, Darlen Telles.